Mi nombre es Yajaira, yo soy originaria de la comunidad de San José Tenango, soy hablante de la lengua mazateca y estoy aquí porque quiero comentarles que fui parte del taller de activismo digital organizado por Rising Boys con el apoyo de la Embajada de Canadá en México y Masiva. Este taller ha sido muy interesante para mí por la iniciativa que mostró para reconocer nuestras lenguas originarias y la gran diversidad con la que contamos en nuestro bello México. También me siento muy emocionada ya que fui seleccionada para recibir un microfondo para apoyar mi proyecto de activismo digital que se llama Chinerki ENA Medicina en Mazateco, misma que puedes encontrar en YouTube, cuyo objetivo principal es dar a conocer cuidados importantes para nuestra salud. Quiero crear más videos y también motivar a niños y a niñas para que puedan tener un proyecto semejante. Muchas gracias a todos.